Bueno, te estábamos hablando de las niñas de Alcácer hoy en la mesa de actualidad y estas dos niñas de las que vamos a hablar ahora, de Virginia y de Manuela, Virginia Guerrero y Manuela Torres, desaparecieron pocos meses antes de ser asesinadas las niñas de Alcácer. De hecho, se le llama el caso de Alcácer de Palencia. Las niñas de Alcácer de Palencia se les llama a ellas. Y les refresco un poco la memoria porque esto ocurre el 26 de abril de 1992. Virginia y Manuela, íntimas amigas de 13 y 14 años, deciden coger un tren para irse desde Aguilar del Campó, en Palencia, hasta Reynosa, que está a 30 kilómetros, en la discoteca. Se suben en un tren, van a la discoteca, salen de la discoteca para volver a casa, hacen autostop. Alguien vio que les paró un coche blanco y hasta hoy nunca, jamás, nadie supo nada ni de Virginia ni de Manuela. Virginia Guerrero tenía 14 años. Su mejor amiga, Manuela Torres, uno menos. Desaparecieron el 23 de abril de 1992. Tomaron el tren de las 7 de la tarde desde su pueblo, Aguilar de Campó, en Palencia, hacia Reynosa, a 30 kilómetros. Se fueron allí a pasar la tarde de fiesta, con 800 pesetas en sus bolsillos. Alicia, Alicia, dice, espera, dice, ¿por qué no vienes con nosotras a Reynosa? Y las dije yo, digo, digo, a Reynosa, digo, ¿y con quién vais? Dice, no, vamos en tren. Y las dije yo, digo, ¿pero la vuelta? Dice, no, la vuelta la hacemos a dedo. Digo, no, digo, yo no voy. A las 9 y media de la noche, varios testigos las ven a la salida de Reynosa haciendo auto-stop. Entonces se pierde su rastro. Nadie sabe dónde han ido, ni con quién, pero en un principio se piensa que puede tratarse de una simple chequillada. Virginia, si me estás viendo, vuelve a casa. Todos estamos esperando, tus primos, tu familia, todos, tus hermanos. Estamos sentidos muy tristes, todos. No ha habido para nosotros eso. Pero pasan las semanas y los meses y tanto la Guardia Civil como las familias de las menores se temen lo peor. Creen que pudieron ser secuestradas por algún conductor. Hay quien dice que las vio montar en un Seat 127 blanco, pero esa pista no lleva a ninguna parte. Yo para mí, que las han engañado vilmente, descaradamente, las han convencido, pueden estar en cualquier sitio, retenidas contra su voluntad, en cualquier sitio. Han pasado 21 años y no hay ni rastro de ellas y ni un solo indicio de si Virginia y Manuela están vivas o muertas. Nadie nos ha demostrado que están muertas, nadie nos ha dicho nada, nadie... Entonces, pero no puedes cerrar la puerta a nada, pero tienes que irte al lado, bueno. Sus familias aún mantienen viva la esperanza de que vuelvan a casa cualquier día. Eso es con lo que sueñan cada noche y lo que les da fuerzas para seguir luchando. Pues está con nosotros Salvador Ortega e Ignacio Gordillo, buenos días. Buenos días, Maylo, buenos días. Y también hoy vamos a hablar con Emilio Guerrero, que es hermano de Virginia, una de las desaparecidas. Y al teléfono vamos a charlar también a través del teléfono con Karima Torres, que es madre de Manuela. Emilio, buenos días. Buenos días a todos. Karima, ¿le tengo a usted al teléfono? Sí, estoy al teléfono. Vale, pues muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a los dos. Estoy al teléfono. Ok, me escucha bien, ¿verdad, Karima? Sí, buenos días. Sí, sí, lo escucho muy bien, además estoy siguiendo en directo. De acuerdo, pues estupendo. Sí, sí, sí. Yo quería preguntarle a Karima, ¿cómo era Manuela, su hija? ¿Era obediente? Pues mira... ¿Traviesa? ¿Se había escapado alguna vez de casa? Nunca. Traviesa, ¿no? Yo hasta ahora lo que digo... Karima. Lo que pienso, sí, hasta ahora que se han ido con alguien que conocieran, porque es... o las han raptado. Hasta ahora es lo que pienso. No quiero pensar mal, pero yo pienso que con alguien que conocían, porque Manuela nunca habría subido en un coche sin conocer la persona. Emilio, ¿su hermana también era así? ¿Cómo era Virginia? Bueno, han pasado muchos años, pero Virginia creo, vamos, no hubiera... Somos una chica normal, con sus inquietudes de 13 años, de 14 años, perdón, pero es que no me entra en la cabeza. ¿Que no le entra en la cabeza el qué, Emilio? Bueno, es que es una situación difícil de digerir. Tienes que convivir con ella cada día que transcurre. Y lo que no me entra es que, bueno, resumiendo, no puedes cerrar la puerta nada, ni bueno ni malo, tenemos que estar preparados para lo mejor y para lo peor. Pero como no tenemos nada, pues la esperanza está ahí, o sea, no puedes, ni debes perderla. Quizás una de las cosas... Hay cosas que en tu interior... ¿Sí? Digo, una de las cuestiones que más pudo ofenderles en ese momento, a mí me hubiera ofendido, es que inicialmente dijeran que tanto Virginia como Manuela se habían escapado de casa y los investigadores dijeran, vamos a esperar unas semanas, unos meses para buscarlas. Estamos hablando de un caso que ocurrió hace 21 años, pero entonces a ustedes como madre y como hermano, eso les sonaría escandaloso, ¿no? El que no se pusieran a investigar inmediatamente. Pues mire, no... Perdóneme, no quiero reivindicar nada, ni he venido a hacer ningún alegato sobre él. Ya ha pasado, ya volver atrás, no sé si sirve de algo, lo que en un día nos parecieron cosas que no se dieran de haber hecho o se dieran de haber hecho de otra forma, ya es irrelevante, ya ahora es que un buen día nos den una alegría y punto. Porque usted espera volver a ver a su hermana, ¿está convencido de que está viva? No estoy convencido de nada. Sí. Yo la esperanza, como la digo, está ahí. No tenemos nada, es que no tenemos nada, ni bueno, ni malo, que cada uno tenga sus propios pensamientos es inevitable. Pero desde luego, dices, si te atienes a las estadísticas, dices, si algo, lo peor hubiera sucedido, en la mayoría de los casos ya hubieran aparecido. Solo espero que estén vivas y que algún día podamos volver a verlas. ¿Y si Virginia cruza la puerta de su casa un día, Emilio, usted qué haría? Abrazarla. Karima, ¿y usted? Pues yo digo lo mismo, abrazarla. Pero eso sería, de verdad, no sé cómo explicarlo. Porque yo creo que el corazón de una madre tiene una gran fuerza. Y lo estaba hablando con Trini, que es la madre de Virginia, hace unos días. Y la verdad, lo que deseamos hoy en día, bueno, que aparezcan las niñas, bien o mal, porque estamos, hemos aprendido a vivir con ello. Yo, por lo menos, día por día, mi madre ha estado muy enferma, hasta ahora tiene un tratamiento psiquiátrico. Y bueno, está agotado el hombre, estamos agotados todos, y vivimos con ello. Y hay que luchar hasta el final. ¿Y qué quiere que le diga? Bueno, ya se nos cortó todo. La vida se paró cuando Manuela y Virginia se fueron. Se paró ahí nuestra vida. Y hemos tenido que aprender a vivir con ello día a día. Lo único que pueda decir. Bueno, Karima, Emilio, están aquí, Ignacio Gordillo, Salvador Ortega. Y quería... Os voy a dar gracias a Televisión Española y a la gente que ha hecho que se haga ese programa. Por no olvidar a nuestros niños, para todos. Gracias. Karima, no solamente lo queremos mantener vivo el recuerdo, sino que también con Ignacio Gordillo, que es jurista, es fiscal jefe de la Audiencia Nacional, es una persona que en estos casos, por resolver, siempre da una clave a los familiares de donde puedan ellos retomar o impulsar la investigación. En su caso, llevan 21 años sin una pista sola, Ignacio. Creo que la última pista que tienen es una llamada que se recibe de madrugada a las 4 de la mañana a casa de Emilio, y que dice mamá, de una forma desgarradora, y que no sabe ni siquiera si es verdad o no esa llamada. Sí, la verdad es que 21 años son muchos años. Hay un dato evidente, que es que hace 21 años no se sabe nada de ellas. Legalmente, pues se puede incluso declarar el fallecimiento, porque han pasado 10 años sin tener conocimiento de ellas. Pero yo creo que hay que separlo muy bien, como decía esto antes, el caso Alcácer, la niña de Alcácer, porque ahí aparecieron, aunque desgraciadamente aparecieron asesinadas. Aquí, sin embargo, no hay ningún dato de cada virus, sino de violencia, de ecuación, de amenaza, etcétera. Es decir, han desaparecido. Yo creo que en ese sentido hay que ser optimistas, porque, lógicamente, en cualquier momento podrían aparecer, si ha sido una desaparición fortuita o incluso forzada. Y yo desde aquí creo que desde Televisión Española tenemos que hacer un llamamiento por si hubiera desaparecido para que se pongan en contacto. Que el desaparecer no es ningún delito, ninguna figura penal, ¿no? Pero, lógicamente, el sufrimiento para los familiares no tiene precio ninguno. Pero lo que es lógico es que en la línea de investigación ahora no hay ninguna, porque no hay sangre, no hay cuerpo, no hay llamada, y, lógicamente, esa esperanza yo también la tendría. Aunque, como decía, desde el punto de vista legal, son personas fallecidas, ¿no? Sí, en el caso de menores que se pierden de esta forma, lo lógico es pensar que, pensando que puedan haberse sido no secuestradas, sino que voluntariamente hayan partido, depende, naturalmente, de la voluntariedad de otras personas también. ¿Por qué? Pues, porque, normalmente, no tienen recursos, porque, normalmente, no pueden ir a sitio fijo donde hacerse de dinero, salvo raras excepciones, naturalmente. Luego, es posible que pudieran irse con alguien que les llevó a un sitio determinado y que, a partir de ahí, hayan querido rehacer su vida por otro sitio. En definitiva, son menores y, como menores que son, normalmente suele suceder que hay un momento en el que llaman a su casa, en el que se hacen entender que no han fallecido, que no ha sido trágico o tal, que se han ido de una forma o de otra, o también hay casos que, naturalmente, pierden esa identidad y retoman otra y no hay quien la secuestre luego o después. O sea, los casos no se cierran. Los casos, pero para que no se cierren, tiene que haber, naturalmente, tiene que haber motivaciones para que se pueda seguir investigando. Yo creo que aquí, como bien sabemos, hay unos grupos policiales especiales para la desaparición de personas y también la Fiscalía tiene unos equipos especiales, la Fiscalía, para investigar los casos de desaparecidos. Imaginemos que están incluso investigando casos de desaparecidos de la Guerra Civil, pues, lógicamente, estos casos, muchísimo más recientes, hay motivos para investigarlos, ¿no? Yo les animaría a acudir a la propia Fiscalía del lugar donde ustedes residen, pidiendo ayuda, pidiendo que estas desaparecidas se busquen en todos los medios, desde el punto de vista, como hemos dicho en ocasiones, internacional, desde el punto de vista nacional, incluso haciendo una llamada a estas personas, si estuvieran vivas, si estuvieran realmente ya por la edad que podrían tener ahora, para ponerse en contacto. Porque lo que es lógico es pensar que estas personas no han habido ninguna llamada, pueden estar vivas y ciertamente se les podría salir, como decía el Salvador perfectamente, de esa situación que estuvieran contra de su voluntad. Karima, Emilio, ¿lo pueden hacer? ¿Deben hacerlo? ¿Cuál es la última gestión que hicieron? ¿Pregunta, Karima o...? Emilio. Ah, pero, bueno, pues, la última gestión hay que remontarse muy atrás en el tiempo. Se puso en contacto conmigo la Guardia Civil para comentar una posible pista que después fue desestimada, pero de eso de hace ya bastantes años y hasta hoy lo único que... Bueno, no tenemos nada, es que no hemos vuelto a hacer nada. ¿Podría hacer un apunte, por favor? Dígame, Emilio, sí. Le agradezco a Gordillo, creo que se llama dicho este señor. Sí, Ignacio Gordillo. O Salvador, uno de los dos ha hecho, diciendo que nos dirigimos a la Fiscalía y yo lo cual se lo agradezco. Solo quiero dejar que... La Fiscalía no se puede dirigir hacia nosotros. Hombre, son ustedes los interesados. La Fiscalía, seguro que, como ha habido un procedimiento judicial, en ese procedimiento judicial por desaparición, la Fiscalía está personada porque es un delito público, la desaparición de menores, si alguien se ha llevado contra su voluntad. Pero yo, para avanzar en la investigación, le diría, coja mañana por la mañana, diríjase a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Palencia, donde es el lugar, póngase en contacto con el fiscal jefe, explíquese su problema, dígale cuál es la situación, pídale colaboración, ayuda, y ellos están encantados de prestar esa colaboración. Hágalo, Emilio, es la recomendación que le hace Ignacio Gordillo, jurista y un especialista en este tipo de casos y en otros muchos. Karima, nuestro abrazo más sincero, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Venga, esperemos tener buenas noticias. A ustedes. Un abrazo, Karima, también a su esposo, Emilio, extienda nuestro abrazo a toda su familia y mucho ánimo, hágalo de la Fiscalía, ¿de acuerdo? Gracias, un saludo. Un saludo, Ignacio, Salvador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.